Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls. Hoy os voy a enseñar cómo crearos la build de la mano oscura OP. Para empezar, como creación de personajes, podéis escoger al personaje que queráis. Yo en este caso me voy a escoger al heraldo. Y como regalo inicial, exactamente lo mismo. Podéis escoger al que queráis. Yo voy a escoger el anillo de vida, porque nunca está de más tener un poquito más de puntos de vida. Lo primero es coger el frasco de cenizas y después matarnos al señor Yudex Gundyr. Perfecto chicos. Ahora utilizando el truquito del maestro de la espada, haciendo esto, vamos a obtener 2000 almas más, que nos van a venir muy bien, sobre todo al principio. Cogemos también este alma de aquí y vamos a utilizar el truco del árbol para acceder a los tejados. Y desde aquí, coger los tres huesos de regreso y sobre todo y especialmente el fragmento de frascos de estus que está aquí al lado de del nido donde intercambiamos los objetos. Ahí está. Y también aprovechando, desbloqueamos la pared ilusoria y cogemos el anillo de serpiente plateada codiciosa que sabéis que cuando nos lo equipamos nos otorga almas extra por enemigo batido. Ahí está. Hablamos con André, distribuimos los estus, también aumentamos el uso de los mismos y ya tenemos cinco para empezar, que está muy bien. Aprovechando las almas que tenemos, lo siguiente es subir de nivel y lo que vamos a hacer para empezar es subir la inteligencia y la fe. Aquí me confundo y subo suerte, menos mal que me doy cuenta ya que la mano oscura escala tanto con la inteligencia como con la fe. También escala con la destreza, pero escala más tanto con la inteligencia como con la fe. Lo dejamos en 12 y 14 pero las vamos a dejar parejas. Muy bien, chicos. Una vez hecho esto, vamos al Garmur de Lotri, que encendemos la primera hoguera. Cogemos este alma de aquí. Ahí recibo un golpecito gratis. También cogemos las dos resinas de pino dorada que nos pueden venir muy bien. Otro alma que está también aquí, justamente al salir a la derecha. Vamos a utilizar esta parte del mapeado para ahorrar camino. Abrimos. Así nos evitamos a todos los huecos que hay después. Aquí no me sale el salto. Accederemos a la zona donde sale el caballero de Lotrik. Cogemos ese alma, esquivamos al caballero y encendemos la segunda hoguera. Una vez hecho esto, vamos a la siguiente zona, que es donde se encuentra el otro caballero con el escudo. Accedemos a la parte de la derecha y aquí voy a coger la espada recta de Astora como arma hasta que consigamos la mano oscura. Justamente está aquí abajo en el cofre de la izquierda. ¿Veis? Es una buena arma. Y también desde aquí nos vamos a dejar caer hacia el otro fragmento de frasco de Estus. Desde aquí ahí está, lo cogemos y bueno, pues como vais a ver voy a morir vilmente. Aquí me hacen una trampa estupenda. Muy bien, chicos. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es habilitar el atajo antes de enfrentarnos a Bord por si acaso nos derrotara y así no tener que hacer el camino otra vez de nuevo. Abrimos la puerta y después nos matamos a Bord. Es un poquito pesado en su segunda fase pero bueno, es un boss relativamente fácil. Aunque aquí fijaos bien, estoy a un pixel de que me mate y nada, me curo y aprovechando que nos va a lanzar esa magia que tiene y que es muy vulnerable pues lo terminamos de rematar. Perfecto. Conseguimos su alma que nos va a venir muy bien. Encendemos la primera hogar de asentamiento de no muertos y giramos hacia la izquierda para conseguir un gran alma que hay aquí. Exacto. Y muy importante chicos, hay que habilitar a Joel, decirle que sí, que nos ayude y enviarlo de vuelta al santuario de enlace. De acuerdo, esto es importantísimo para poder obtener la mano oscura. Habilitamos la segunda hoguera y desde aquí vamos a volver al santuario y vamos a hablar con Joel. De acuerdo, le vamos a pedir que nos extraiga la fuerza verdadera aunque primero hablamos con André para aumentar el uso de los frascos de Stus y una vez hecho esto nos consumimos todas las almas vamos a subir de nivel y vamos a seguir subiendo la inteligencia y la fe. En este caso las dejamos en 15 y 14. Ahora sí que vamos a hablar con Joel, le vamos a decir que nos extraiga la fuerza verdadera y lo bueno es que con esto vamos a obtener 5 niveles más extra con lo cual de lujo. Lo único que tenemos que hacer es volvemos a la segunda hoguera de asentamiento y nos dejamos matar 15 veces. para subir de nivel la marca oscura al 5. De acuerdo, os dejáis caer como habéis visto 15 veces y ya lo obtendremos. Es la manera más fácil de hacerlo. No os llevará mucho tiempo. Una vez que lo hagamos simplemente volvemos al santuario, hablamos con Joel, subimos los 4 niveles restantes que además nos van a venir estupendamente. Los vamos repartiendo entre la inteligencia y la fe. Aquí lo voy dejando para que veáis claramente dónde los vamos colocando cada puntito. y una vez que ya extraigamos toda la fuerza verdadera, lo único que tendremos que hacer es abandonar la partida para que nos aparezca Yuria. De acuerdo, y nos pueda vender la mano oscura. Es un poquito cara, cuesta 12.000 almas, veis aquí abandonamos la partida y una vez que volvamos a ingresar, Joel habrá muerto y en su lugar aparecerá Yuria. Hablamos con ella y como vais a ver nos la venderá lo que pasa que ahora mismo no la podemos comprar porque no tenemos almas suficientes pero ahí está 12.000 almas como digo es bastante cara pero bueno no os preocupéis que la podremos conseguir pronto. Volvemos al asentamiento cogemos el fragmento de estos que hay en esta zona encendemos la hoguera del puente desvencijado y desde aquí también vamos a coger el fragmento de hueso de ceniza que hay un poquito más adelante ahí está ahí está el alma que se encuentra en esta otra zona del asentamiento de no muertos encendemos esta otra hoguera siempre es importante ir encendiendo las hogueras nos matamos a este demonio donde se encuentra Sigua de Catarina es opcional pero como digo son almas extra y desde aquí muy importante accederemos al anillo de Flynn que lo vamos a necesitar para nuestra build de mano oscura y el anillo de Cloranti para la regeneración de la estamina ya sabéis que el anillo de Flynn nos ofrece un aumento de daño pero con poco peso de equipo es decir que aquí lo que tendremos que hacer es ir sin armadura si queremos que nos ofrezca todos sus puntos de daño es un tanto arriesgado pero merece la pena de vuelta al santuario aumentamos el uso de los frascos aquí me mató a este buen hombre esto es opcional también para conseguir un poquito más de almas encendemos la primera hoguera de camino de sacrificios regreso al santuario porque me había olvidado creo exacto de quemar el hueso de ceniza y así aumentar el frasco de estus ahí está y que nos oscure un poquito más también me voy a matar a este NPC que lleva el cuchillo carnicero exactamente por lo mismo por las almas ella que nos pilla de camino y encendemos la hoguera de fortaleza del camino como veis prácticamente ya tenemos las 12.000 almas que necesitamos para conseguir la mano oscura pero todavía no vuelvo para comprarla voy a continuar para conseguir aquí el escudo de emblema de hierba ya sabéis para la regeneración de esta mina y también voy a utilizar este truco para conseguir almas extra de una manera fácil sencilla y para toda la familia ya sabéis desde aquí veis estos buenos hombres saltan al precipicio y se matan ellos solos simplemente tenemos que bajar y bueno pues voy a aprovechar para recoger también sus enseres que nos vendrán bien para venderlos y más almas aprovechando que estamos ya aquí en farro encendemos la primera hoguera y cogemos también el frasco o el fragmento de frasco de estos que está muy cerca de la primera hoguera y que nos va a venir muy bien como veis ya podemos comprar la mano oscura a Yuria se la compramos hablamos con André aumentamos los usos de los frascos de estos nos matamos al árbol corrompido todavía no utilizo la mano oscura porque este boss es más fácil con un arma convencional y lo mato también pues para conseguir más almas ya veis que con la espada recta de Astora es muy fácil perfecto volvemos al santuario y aquí nos consumimos su alma voy a vender los objetos que no necesite y así también obtendremos más almas como por ejemplo la gema de fuego y las armas que no voy a utilizar y como digo pues esto nos va a venir bien para almacenar un poquito de almas extra y que nos vendrán estupendísimamente para subir de nivel hablamos con la guardiana de fuego y subimos de nivel de nuevo de nuevo vamos a la inteligencia y a la fe ya las tenemos 19-19 perfecto chicos ahora sí que ya me puedo colocar veis la mano oscura encendemos esta hoguera de camino al sabio de cristal es la de bosques es la de bosques de crucifixión desde aquí cogemos este camino para coger el otro fragmento de estos está muy cerca de esa hoguera y esta alma también y desde aquí pues nos vamos a enfrentar al sabio de cristal y aunque el combate no está entero ya que me quería centrar en la creación el combate es sumamente fácil con la mano oscura ya que le quitamos muchísima vida el único inconveniente es que sus magias nos hacen muchísimo daño porque como vamos sin armadura pues se nota pero compensa muchísimo con el daño que hacemos chicos luego más adelante os dejaré un combate entero con la mano para que veáis el daño que produce volvemos al santuario y nos consumimos todas las almas que hemos ido obteniendo incluida la del sabio de cristal y de nuevo subimos de nivel esta vez lo vamos a hacer todo a la vitalidad siempre es importante ya que vamos a recibir bastante daño al ir sin armadura y tener bastante vitalidad después chicos vamos a encender la hoguera que está justamente antes de las puertas que nos dan acceso hacia la zona de los vigilantes del abismo y desde esta hoguera que es la de las ruinas del torreón vamos a coger el otro fragmento de hueso de ceniza para aumentar también el frasco de estus y ya poder tenerlo a más dos también importante justamente está aquí rodeado de las babosas que nos envenenan desde aquí ya nos dirigiremos hacia la capilla de la oscuridad o la iglesia no, la capilla de crucifixión la hoguera que es en la catedral de la oscuridad exacto eso sí pero antes nos quitamos a este enemigo correoso y encendemos que esta hoguera sí que se llama la de la capilla de crucifixión de crucifixión no la capilla sí bueno cogemos el fragmento de estus aquí cogemos el otro fragmento de hueso de cenizas y el alma que hay aquí justo en la tumba sí, es capilla de crucifixión sí ahora abrimos el atajo precisamente hacia la capilla desde aquí este buen hombre le da por seguirme pero fijaos bien el daño que hacemos con la mano oscura y eso que aún todavía no tenemos la build totalmente construida no, no es capilla de crucifixión es capilla de purificación titocol los nombres a veces se me entremezclan desde ahí volveremos de nuevo al santuario para aumentar los usos ya tenemos nueve frascos y también para quemar el otro fragmento de hueso de ceniza y tenerlo ya más tres el frasco de estus ahí está es capilla de purificación aquí vamos a coger el alma que hay aquí a la derecha pero sobre todo el anillo de espada de joy que sabéis que con la vitalidad completa nos aumenta los puntos de ataque el daño físico ahora nos lo equipamos ahí está aumenta los ataques con los PS completos anillo de espada de joy nos mataremos al gigante desde esta zona y así nos evitará futuros problemas es bastante fácil simplemente dejar que ataque y el ataque con carrera lo matará muy fácilmente además con la mano oscura que sorprendentemente le quita bastante vida ya estaría chicos y bueno ya sería lo último en esta zona matarnos a los diáconos son un poquito tediosos con la mano oscura sobre todo por cuando te rodean cuesta un poquito pero el daño es tremendo perfecto pues más almas extras que nos van a venir muy bien para seguir creando nuestra build volvemos al santuario mismo proceso vamos a hablar con André para los Stus y subimos de nivel en este caso me sigo centrando en la vitalidad ya que la inteligencia y la fe la vamos a subir solo un puntito más y nos centraremos después en la vitalidad y en la resistencia perfecto chicos pues desde aquí venceremos o nos enfrentaremos a los vigilantes del abismo con la mano oscura van a ser terriblemente fáciles aquí le hacemos un Bastard y fijaos bien el daño volvemos al santuario y de nuevo nos consumimos las almas tanto la de los diáconos como la de los vigilantes que son muchísimas y nos van a servir para subir de nivel hablamos con la guardiana de nuevo ahí subimos un puntito a la vitalidad otro poquito vamos a subir un puntito al aguante y subimos 20 y 20 inteligencia y fe y otro puntito más dos puntitos más a la vitalidad muy bien chicos una vez aquí diríamos a las catacumbas de Carthus cogeríamos el fragmento de hueso de ceniza mataríamos al gran señor Volnir repito con la mano oscura muy fácil de regreso de nuevo al santuario consumimos almas y de nuevo pues mismo proceso chicos veis que ahora nos vamos a centrar tanto en la vitalidad como en la resistencia vamos a quemar el fragmento de hueso de ceniza para tener los frascos ya a más 4 un nivel muy aceptable y desde aquí vamos a ir al agua ardiente vamos a hacer el truco de la ballesta gigante para matarnos al gigante que nos dará otro fragmento de hueso de ceniza y aprovechando que estamos en esta zona pues nos vamos a matar al boss opcional al viejo rey demonio que también va a ser muy fácil con la mano oscura y como reiteradamente digo son almas extra que nos van a unir muy bien de nuevo al santuario y exactamente lo mismo consumir almas y subir de nivel siempre cerciorándonos de hablar con André por si se nos olvida tener algún fragmento de frasco de estos que se puede pasar a mí me ocurre fijaos bien la cantidad de almas que hemos obtenido 72.000 no 73.000 almas y subimos de nivel y como veis me centro en la vitalidad y en la resistencia ya vamos a dejar la inteligencia y la fe en 20 y 20 sin moverlo perfecto chicos de nuevo quemamos el fragmento de hueso de ceniza ya lo tenemos a más 5 los frascos de estos y desde esta hoguera del algo ardiente si seguís el camino de mi personaje vamos a encontrar otro fragmento de frasco de estos habilitamos la pared oscura y desde aquí giramos a la izquierda y al fondo hay que tener cuidado con las babosas estas que están en el techo tenemos el otro fragmento de estos volvemos al santuario a hablar con André para aumentar el uso y ya contaríamos con 11 después iríamos a Iritil nos mataríamos a la bestia esta para que nos dé el ojo derecho del pontífice que sabéis que con ataques persistentes nos aumenta el daño nos lo equipamos ahí lo tenéis potencia los ataques mientras el ataque persista ya nos quedaría poco chicos habilitaríamos la hoguera de la iglesia de Jorska y según salimos por esta puerta a la derecha tendremos detrás de una tumba el otro fragmento de hueso de cenizas y así ya podremos tener nuestros frascos de estos a estas alturas a más 7 con lo cual estupendo ya nos quedaría muy poquito para la terminación de nuestra build un par de cositas más iríamos a las mazmorras de Iritil nos matamos al mímico que tiene que nos soltará una vez que lo derrotemos el otro fragmento de frasco de Stus ya para contar con 12 si no me equivoco ahí está volvemos de nuevo al santuario ya lo obtendremos y desde aquí bueno aprovecho para subir otro poco de nivel un puntito más si no me equivoco a la vitalidad iríamos a la capital profanada y el mímico que se encuentra a la izquierda hay que tener cuidado que es el mímico lo vamos a derrotar gracias a que tengo mucha vitalidad mi libro porque aquí calculo mal aquí y le sirvo de almuerzo tengo suerte y lo derrotaremos porque nos dará el último anillo que vamos a necesitar que es el anillo de agarre oscuro ya que aumenta el ataque oscuro y ya la creación estaría completa chicos ahí está anillo de agarre oscuro nos lo equipamos muy bien y a disfrutar chicos loscuro ¡Gracias por ver! ¡Perfecto! Como habéis visto, le hacemos un daño masivo solo con la mano oscura a la bailarina, a pesar de que me mató una vez, pero aún así, fijaos bien todo el daño que recibe. Ahora os voy a mostrar las estadísticas completas del personaje, nivel, etc. Aquí me equivoco, es nivel 49, con una build de vitalidad 27, resistencia 15 e inteligencia y fe 20. Y como equipo, vais a ver ahora, evidentemente la mano oscura, el escudo emblema de hierba, ojo derecho del pontífice, anillo de espada de Lloyd, anillo de Flynn y anillo de agarre oscuro. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!